todo lo que sea necesario para la vida. Gracias. Entonces, hermanos y hermanas, queridos compañeros de lucha, hoy estamos celebrando setenta días de lucha. Setenta y... ¿Perdón? ¿Qué? Entonces me confundí. Bueno, no, se vale repetir. Setenta y dos días. Setenta y dos días de lucha. Los corruptos dijeron, no, si son un par de pelones ahí, que poco a poco se van a cansar, muy pronto se van a rendir. Y esto no fue así. Nosotros lo vamos a celebrar como esto es un hecho histórico, como la situación que hemos vivido. Hoy el pueblo ha despertado y ha dicho, vamos a luchar por nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra paz, ante toda la justicia para todos. Y el desarrollo que tanto hemos esperado, que no ha llegado en los puntos importantes de nuestro país. Nuestro país no es como muchos piensan, que somos, pues, de tercer mundo o segundo, pues, en todo sentido del desarrollo, Guatemala tiene muchos recursos naturales, mucha riqueza, pero, lamentablemente, esta riqueza no ha sido repartido por los corruptos que han robado todo lo que tenemos para el desarrollo de nuestro país. ¿Y qué nos han robado? Si ustedes saben exactamente, si usted va a un centro de salud, si usted va al hospital... Si mucho, el servicio será solo que le van a diagnosticar, si es que tan mucho será el servicio que le pueden dar a uno, nada más una receta. Aplausos, por favor, aparece entonces, nuestro líder, Edgar Tui, que viene en este momento ingresando, gracias a Dios, ya lo tenemos acá, pues, bendiciones para ellos y bienvenidos, hermano Edgar. Así es, entonces, el desarrollo para nuestro país ha sido, pues, estancado por la corrupción, que es una, es, es un problema que se ha dado en este país, lamentablemente. Pero hoy decimos, basta ya, basta, basta, porque ya hemos despertado y aquí estamos para poder sacar adelante nuestro país y velar para que toda la riqueza de nuestro país sea distribuido en bien común y para todos en nuestro, en el territorio nacional. Muchas gracias, hermanos. Animámonos, apoyémonos, apoyémonos de unos a otros. Agradecemos también desde un buen rato que no transmitió TS, pero ahora le agradecemos que ya nos volvió nuevamente la imagen, le agradecemos. De plano estaba cansado, pero siempre aquí estamos nosotros presente en la lucha. Ahora, seguimos, gracias también a otros medios de comunicación, a sus familiares, vecinos y amigo, pueblo de otros lados, nos acompaña, apoyémonos hoy y mañana hasta la victoria. Vamos a dejar las palabras a nuestro sindio Edgar Tuy. Hermanos, hermanos de los encuentros, qué dicha y qué orgullo de tenerlos acá. Creo que la lucha lo hemos continuado durante 73, 74 días de forma continua. Y lo hemos dicho hoy y en otras oportunidades que estos señores lo que pretenden es bajarse las elecciones. Y el día viernes materializaron la intención que tenían, dejar sin efecto la voluntad del pueblo, dejar sin efecto lo que el pueblo eligió, que si nos gusta o no nos gusta y debe de cumplirse. Hermanos, que estos cuatro bandidos orquestados por unos diputados quieren perpetuarse en el poder, yo creo que no es así. Yo creo que eso no debe de pasar. Acá se debe de respetar la voluntad del pueblo. Acá lo que se debe de respetar es la decisión de un pueblo que ha elegido sus gobernantes. Punto. No hay discusión en eso. Y vamos a estar acá y vamos a seguir acá, dando batalla, dando lucha, exigiendo la renuncia. A 74, 75 días seguimos diciendo conjuntamente que renuncien. Porque estas personas deben de renunciar. Deben de renunciar. Y hoy hay 29 países, 29 países que están por sancionar a Guatemala. Por culpa de estos cuatro personajes, pues nos iremos detrás de estos cuatro personajes. La paciencia se está acabando. La paciencia de exigir la renuncia se está acabando. Si ellos quieren de verdad tentar al pueblo, pues van a ver realmente la reacción de este pueblo. Que ya está cansado, está harto de este show, de estas personas. Acá van a tener que realmente respetar la voluntad del pueblo. Acá, así nos tenga que costar nuestra vida, van a tener que respetar al pueblo de Guatemala. Por supuesto, al pueblo de Zololá está cansado, está harto de la reacción de estos. No va a ser cuatro personas que nos van a doblegar. Nosotros, como pueblo, debemos de imperar la voluntad de este pueblo. Y el día de hoy, venimos en México, venimos exigiendo de manera continua que renuncien a estas cuatro personas. Y no solo ellos, todos esos compañeros que tienen allá en el Congreso, deben de renunciar y no más reelección de los diputados. No más. De hecho, aquellos diputados que fueron electos, tenemos que ver de qué manera no asumen ellos el poder el 14 de enero. Porque son ellos los que realmente han venido y atentado en contra de la democracia en Guatemala. Y es mentira de estas personas. Las personas, de que hubo fraude, de que hubo esto, de que hubo lo otro, salen a decir puras falsedades. Pero el pueblo, no más pueblo, no más con la cabeza agachada. Pueblo, no podemos seguir arrodillado ante cuatro personas. No podemos seguir arrodillado ante un presidente que no ha podido llevar la unidad nacional. Por esa razón, hoy decimos, ya nos estamos cansando, ya nos están agotando la paciencia que tenemos de exigir de manera pacífica. Siéntennos y verán cómo el pueblo va a reaccionar. Sigan con su plan y verán cómo el pueblo los va a ir a traer de sus casas. Porque ya estamos cansados de lo que está ocurriendo en Guatemala. No por ustedes vamos a sufrir realmente las consecuencias económicas que atrae precisamente la sanción de 29 países para Guatemala. Por esa razón, compañeros, de los encuentros, hemos aguantado el frío, hemos aguantado el calor. Vamos a seguir aguantando precisamente hasta conseguir la renuncia de estos cuatro funcionarios. Por eso decimos, seguimos en pie, seguimos en pie y de lucha, compañeros. Porque acá se va a respetar el pueblo de Guatemala. Y por esa razón, no me he cansado y no me cansaré de exigir la renuncia de estos cuatro funcionarios. No me voy a cansar de alzar mi voz y decirle, señora fiscal, renuncie de su cargo. Rafael Curuchiche, deja ese puesto que te queda muy grande para lo que realmente significa dirigir una fiscalía. No digamos un juez. No va a ser un juez impune. No va a ser un juez corrupto que nos va a dejar sin democracia. El pueblo va a seguir defendiendo nuestra democracia porque queremos patria, libertad y nación, compañeros. Y aquí, que viva Guatemala y que vivan realmente estos hombres combatientes de la democracia y la libertad, compañeros. Ánimo sin desmayar precisamente. Y para que sienten las sanciones que les están aplicando, deben de aprender también a sufrir como el pueblo ha sufrido. El pueblo ha sufrido enormemente durante este tiempo. Por culpa de ellos hemos tenido que dejar nuestro servicio, nuestro trabajo, pero no vamos a dejar que nuestros esfuerzos sean en vano. Van a tener que también sufrir de las consecuencias de lo que nosotros hemos pasado. No por gusto hemos pasado frío y calor. Si ustedes quieren seguir atentando, señores fiscales, háganlo y verán la reacción de este pueblo que ya está cansado. Mis hermanos, ánimo y hasta la victoria. Muy bien, hermanos, acabamos de escuchar contundentamente y condenatoria la forma en que nos han tratado de humillar, pero el pueblo de Guatemala, como ya lo dijimos, todos estamos más que despiertos para poder defender la democracia de nuestro país. Estamos para defender la democracia, no solo entonces nos comienzan ahorita a sancionar, pero por culpa de estos cuatro corruptos que nos están haciendo perder mucho tiempo. Pero ya ellos verán que el pueblo va a hacer lo que tiene que hacer justicia con ellos, ya que también nos han hecho, pues, aguantar hambre, aguantar frío, aguantar sol, aguantar todo, la lluvia. Pero eso no ha sido obstáculo para poder continuar con esta lucha. Compañeros, ánimo y yo les exhorto para que todos sus amigos invitemos a los vecinos, a nuestros hermanos y todos los jóvenes que se asuman a esta lucha porque la victoria está cerca. Vamos a tener que exigir también que todo el peso de la ley le caiga encima de estos corruptos que nos están haciendo perder mucho tiempo y perder la paciencia. Como se acaba de mencionar, la paciencia es grande, pero también puede alcanzar un límite para poder después agarrar y venir con furia de todo el país. Puede venir a exigir que estos corruptos renuncien y que se vayan a la cárcel. ¿Sí o no, compañeros? Que Dios les bendiga, compañeros. Entonces, ánimo y podemos continuar aquí con el otro compañero. Gracias. Muy bien, animémonos. Es por nuestra patria en que vivimos. Si nosotros no nos levantamos, si nosotros no apoyamos, nuestro país puede retroceder 36 años atrás. No por gusto lucharon nuestros padres, vecinos, amigos, en la guerra de los años 78 hasta el 86, 36 años de lucha, de guerra. Y hasta que se logró la democracia y ahora retroceder, no, por eso decimos ni un paso atrás. También vamos a escuchar a otro miembro de la corporación de Zololá que nos va a motivar con unas palabras. Para eso estamos aquí y si alguien más también se quiere atrever y estar aquí, pues que se venga. Porque la lucha no es con arma, es la lucha es pacíficamente solo a través de las palabras que estamos acá. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano, miembro de la corporación de la Alcaldía Indígena de Zololá. Así, buenas tardes hermanos de Aldea Los Encuentro. La Alcaldía Indígena de Los Encuentro está presente. Gracias hermano, ánimo, ánimos hermano. Como nosotros también, Alcaldía Indígena de Zololá ya estamos presentes. Aquí está el compañero síndico y también el alcalde viene en el camino, otro concejal. Y los demás compañeros están en la Municipalidad Indígena como el vicealcalde. También ellas están en la Municipalidad Indígena porque hay muchos trabajos allá también con la nueva corporación en el 2024-2025. Primeramente Dios, ya van a entrar aquí por el 18 de este mes, ya van a venir aquí a presentarse. Pues nosotros aquí estamos, estamos luchando por la democracia. Así que ánimo a los hermanos de los seis cacerías de Los Encuentros, así que la Municipalidad Indígena aquí está presente. El pueblo de Zololá aquí está presente. Yo sé que, ánimo compañeros, nosotros ya hoy en adelante, ya vamos a hacer una asamblea con los alcaldes comunitarios a todo el pueblo. Lo vamos a llamar seguramente entre unos 10 a 15 días. Vamos a hacer una manifestación masiva. Yo sé que vamos a cerrar a todo el país de Guatemala. Y le agradecemos también los hermanos que están en otro país, internacionales, ellas también están a favor del pueblo. Así que le agradecemos a ellas también. Así que, hermanos, todos los que estamos aquí estamos muy contentos porque tenemos que defender a la democracia. Así que, tenemos que sacar a todos los corruptos, a todos los diputados, a cada departamento. Así que vamos a tomar acciones atrás de ellos, a cada departamento los invitamos, tenemos que agarrar a todos los diputados. Y también el ministerio público, a toda la sede del ministerio público, así de, a todo el departamento, tenemos que tomar también. Si ella no responde, pues, no responde. Vamos a tomar. Así que, que se arrepiente el jefe del ministerio público. Y hoy en adelante ya no queremos ministerio público. Queremos que trabaje la alcaldía indígena. También nosotros tenemos nuestras leyes, tenemos que trabajar con el pueblo. Así que, ánimo, Guatemala, ánimo, hermano, hasta la victoria siempre. Fuera a María Consuela Porra. Fuera José Rafael Corrochich. Fuera a Cintia Monterroso. Fuera a todos los diputados. Así, ánimo, sololá. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Muy bien, el aplauso. No es fácil estar enfrente de una alcaldía indígena. No es fácil dar el tiempo, especialmente que estamos dando ad honore. Pero aquí estamos, por nuestra patria, por nuestro pueblo. Vamos a escuchar otro miembro más de la LEA y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Realmente, le damos bienvenida al síndico de la alcaldía indígena de Sololá. Tiene talento realmente para hablar, para publicar lo que el gobierno lo han hecho más que todo. Han hecho por el pueblo. Han hecho por el país. No están haciendo por un grupo de gente, no están haciendo por todo el país de Guatemala. Por esa razón, nosotros estamos acá en este día. Como decía el ministro, esos cuatro ladrones. Yo digo, pues son ladrones, ¿no? Así es, compañero, ¿no? ¿Tenemos congreso o no tenemos congreso? No. En el congreso, ¿qué hacen los diputados? Yo hablo a los diputados, realmente. ¿Cuántos diputados han visitado acá? ¿Cuántos diputados? Ningún diputado los han visitado. Los han animado. Ningún diputado. ¿Sí o no? Por esa razón, nosotros estamos en contra. El congreso, ahí está la casa de los ladrones, más que todo. ¿Así es, compañero, o no? ¿Qué hacen los diputados cuando lleguen elecciones a cada cuatro años? ¿Qué hacen? ¿Qué ofrecen? Inventablemente, nosotros, como indígenas, tenemos una memoria, sencillamente, como que no podemos comprar un libro de azúcar, como que no podemos comprar un guacal. Cuando llegue a casa, en casa, como que no podemos comprar un machete, ¿va? Nos ofrecen. Sí, decimos nosotros, ¿a causa de quién? Lo que está sucediendo aquí en Guatemala. Esa es la causa, señores. Por esa razón, estamos protestando a ese diputado. Lo llegue a engañar a cada tres años. El otro diputado electo que estaba ahorita, ¿qué fue a ofrecer? ¿Qué dieron? Los seis caceríos, sabemos bien, nos regalaron mil a cada uno, a dos mil, a cada cacerío. Desgraciadamente, eso no es un proyecto, señores. ¿O es un proyecto? No. Esa babosada que fueron a regalar porque él quiere llegar otra vez a gobernar. ¿Sí o no? Por esa razón, nos fueron a dejar unos dulces a cada cocode, a cada comité, a cada cacerío. Nosotros estamos felices que un pinche de adoquín nos fueron a regalar. Señores, eso es nuestro impuesto, impuesto de nosotros mismos. Ellos avalan leyes, levantan la mano por así, él no tiene cinco quetzal de sueldo, tiene cincuenta mil, sesenta mil, setenta mil, a cada diputado. Ahora voy. ¿Por qué ese coche se metió de nuevamente a diputado? Sabemos muy bien, fue presidente del Congreso de la República. Alan Rodríguez, el coche. ¿Saben eso, señores? Por esa razón, lamentablemente no entendemos bien, nosotros votamos por él. No fue celular, realmente, fue alguno departamento donde votaron por el coche. Simplemente que nos dieron una mil o dos mil adoquín cada calcerillo, pues no es proyecto, señores. Proyecto realmente es hacer unas doscientas, ciento cincuenta lineal de adoquín. Eso sí, es proyecto. Vale la pena, pero este chingado lo están haciendo, es para motivar a nosotros porque él gana, ganó. Ganó, ahorita de nuevamente. Avalar leyes sobre nosotros sobre nuestros hijos nos han nacido todavía. Por esa razón, nosotros estamos acá, somos seis caserías, venimos de la aldea de los encuentros, departamentos de Zololá. Somos muy poquitos, realmente, somos muy pocos, pero estamos turnando día a día. Tenemos turno. Por esa razón, los diputados, ellos solo levantan la mano, avalan leyes, pero para ellos mismos, no para el pueblo, señores. Entonces, a esa razón, señores, no dejemos engañar, no dejemos engañar aquí entre tres años o entre cuatro años, las mismas cochinadas van a pasar, señores. Ellos están sentados en una silla y nosotros aquí estamos sufriendo. ¿Qué diputados han venido a visitar, señores? ¿Algún diputado viene? El paisano Pedro Zaló ha venido a dar vueltas. Vuelta, nada más. Él no ha exigido un derecho al pueblo que queremos sacar es de exigir nuestro derecho, señores. ¿Así es o no? Por esa razón, protestemos, señores, acaba de decir el compañero de la muna indígena que sí, vamos a cerrar el país, vamos a cerrar nuevamente. Nosotros como solo occidente no vamos a morir de hambre, señores. Tenemos maíz suficiente. Ya está secando la maíz nuevamente de este año. Tenemos para comer. Desgraciadamente y mentablemente hay gente no entendemos qué está pasando en Guatemala. ¿Qué pasa con los capitalinos? No se levanta, señores. Uno es que otro sí entiende. de ningún diputado ha venido acá para anunciar que sé qué está pasando en Guatemala, qué está pasando en Congreso. Ningún diputado, señores. Ese es una mergüenza, señores. El diputado de Nahualá, ¿dónde está? El coche. Solo da caras es el Pedro Quisquina, el diputado de Zololá. Uno nada más y los demás avalando leyes. El beneficio para ellos mismos, señores. Por eso nosotros como Zololateco los cuarenta y ocho cantones se levantaron así como decían los paisanos, ese sí es un hombre. Tiene amarrado el pantalón bien puesto, señores. Ahí está el señor síndico, no dejes de mentir. Él está dando cara por todo, por todo en Guatemala, señor, no solo por beneficio de él, no solo beneficio por su familia, sino que a todo departamento, en el veintidós departamento, él está dando su cara al pueblo de Guatemala. Así es, ¿no? Demos un mejor aplauso para el síndico. Que vive Guatemala. Que vive Zololá. Sí, señores, luchemos. Esta noche vamos a aguantar frío, creo yo, porque no creo que no va a haber frío, va a haber frío, señores. pero gracias a Dios, la gente vinieron a dejar una esponja para cubrirnos. Chocolate, quiero los compañeros, chocolate no hay. Más tarde va a haber chocolate. No sé si trajeron chocolate, señor alcalde. Dieron chocolate a cada uno, dice, un chicote. Entonces, señores, nosotros no dejemos engañar por los diputados. Así como decían los compañeros, si van a cerrar todos los veintidós departamentos, cerremos, señores. Tenemos fuerza, ¿no? Ya nos vieron quiénes son el país de Guatemala. Ya vieron quiénes son los departamentos que sí son fuertes. Cuarenta y ocho cantones, Tottenicapán, Zololá, Corporado de Chichi, los departamentos, de los veintidós departamentos salieron. No me dejan de mentir, ahí está don Tomás él es el coordinador de los transportistas. ¿Saben todos, señores? Ellos han luchado desde el dos al doce de diciembre. Aquí están presentes más que todo. Aquí van a pasar los veinticuatro y yo sí me voy a pasar aquí porque voy a estar otro lado del país. Entonces, señores, luchemos. los veintidós, los veintidós, los veintidós. que hay un diputado que hay un diputado que hay un diputado que hay un diputado que ha desgraciadamente que hay un Proyecto Proyecto A cada caserío Yo testigo A cada caserío A cada sector A cada caserío A cada caserío Yo sé que Los encuentros Con el departamento Así que Edgar Así que Dios te abano bendecir A cada caserío No es tan fácil Con este comando Luchemos Así que Gracias 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 Que en este momento Es un síndico Gracias Gracias Yo creo que Yo creo que Que es un síndico Que es un síndico Que nos es un síndico Bueno, No nos vamos a ver No, No nos vamos a ver De nada No, No nos vamos a ver Nos vamos a ver Nos vamos a ver DEMOCRACY Ac急 Nos vamos a ver Que esto Que es lo que nos va a ver No nos vamos a ver Lo que nos va a ver Es no Mejor el cifrán la cifrán el maestro el carterá la cifrán la cifrán que llamanos la cifrán la cifrán les desgraciado Valería en la mente cuando los diputados se preguntan a los diputados. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el diputado? Si no hay que vivir, hay que vivir. Si no hay que vivir, no hay que vivir. Si no hay que vivir, no hay que vivir. Si no hay que vivir, no hay que vivir. la vida de las comunidades con tal de que la chisca narca chpan de congresos me hace que me pregunto chico y cora chauve caro viajita tomtana caray yor palacha sola chica rio chica tatrana que estaba a pensar que estaba pero para agarrar dinero y vender la voluntad del pueblo si son buenos para defender al pueblo no aparecen, se esconden por eso nunca más votar por un candidato diputado que realmente no defiende los intereses del pueblo de Zola nunca más es sección de vida no más reelección de diputados tenemos que proponer nuestros propios diputados porque que en la vida no solamente los propios diputados que lo que les dicen los propios daños no solamente no solamente que los propios diputados que lo que te dicen todos no solamente no es un tema, no es un tema cuando hay gente se dice que hay discapacidad ¿no hay discapacidad? ¿no hay discapacidad? no hay discapacidad ¿no hay discapacidad? ¿por qué le meto? ¿por qué le meto? ¿crees que le meto? ¿no? ¿le meto? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? No va a ser un fiscal. Aquí el pueblo se respeta, aquí la voluntad del pueblo debe prevalecer. No va a ser un fiscal en decirnos quién presidente nos va a gobernar. Es el pueblo que tiene que decidir qué presidente nos gobierna, qué funcionario. Aquí no hay vuelta detrás. Y ahora los coches, sí o sí tenemos que ganar. Sí o sí tienen que renunciar a estas personas. Y no sé por qué razón. ¿Por qué? 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 como los encuentros 26 días y vamos a aguantar compañeros vamos a resistir cualquier situación que ocurre guatemala si es necesario arameca coton barco lojtk echpo papi koh si es necesario No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no.